Agreden a balazos a una familia, al salir de una tienda de artículos electrodomésticos los recibieron a balazos, era una familia la que se dirigía a su domicilio, pero esto ya no fue posible, ya que en una agresión directa le quitaron la vida a un hombre de aproximadamente 33 años de edad, el cual quedó tendido en la banqueta. Ya cuando llegan los elementos de transición de arma del juego, es una inspección del lugar, ven a un masculino lo que es tendido en el suelo, con varias lesiones en su economía corporal, ya los mismos incendios vitales, corroborado por personal de servicios médicos, de 10 o 15 indicios en el lugar. Lo que alcanzó a manifestar la esposa es que vinieron a hacer un movimiento, aquí es lo que es la letra, ingresan, salen y reciben la agresión. Aquí toda la mayoría de su economía corporal lo que es. Los hechos ocurrieron en el centro comercial conocido como Centro Sur en Tlaquepaque, donde además se supo que la esposa de Loyo Xiso también recibió algunos balazos en su cuerpo, por lo que fue trasladada por paramédicos hasta un puesto de socorro para su atención. La única que no recibió impactos de bala fue una pequeña que los acompañaba, la cual se dice era su hija. Hasta el lugar llegaron patrullas del municipio de Tlaquepaque y agentes de la fiscalía para indagar sobre lo ocurrido. De los causantes no se tienen muchos datos, por lo que se abrirá una carpeta de investigación para aclarar el móvil de la ejecución. Informó Paraguardia Nocturna, Javier Sandoval. Gracias. 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 Gracias.